Y vamos a terminar el programa mirando al continente americano. Los presidentes y representantes de los gobiernos amazónicos de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador se están reuniendo hoy en la ciudad colombiana de Leticia para aprobar y sellar el llamado Pacto de Leticia por la Amazonía. Este texto incluye medidas preventivas, acciones para proteger el territorio. La ciudad elegida, por cierto, para la reunión se sitúa en el sur colombiano, en la frontera con Brasil y Perú, a orillas del río Amazonas. Pero hoy nos vamos a acercar hasta Bolivia, donde según datos oficiales ha ardido 1.700.000 hectáreas en los últimos incendios. Desde allí nos atiende Daniel Pasquier Rivero, director del Instituto de Educación, Economía y Salud de Santa Cruz de la Sierra, que además tiene un programa en una emisora de radio al que dedicó a este tema, a los incendios, dedicó la semana pasada a un programa monográfico. Vamos a conversar con él para conocer la situación. Él la conoce muy bien. Bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? María, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Por supuesto que estamos con mucha información, como bien decías, conocemos bien el tema. Y me gustaría que en la lista de los países amazónicos se incorporara a Bolivia, porque tenemos gran parte de Amazonía en el noreste de Bolivia. Desde luego. No solamente pertenecemos a la Cuenca del Plata, sino también a la Cuenca Amazónica. Desde luego. Hay que decir que realizó ese programa monográfico en radio La Voz Universal. En primer lugar, quiero que nos haga una radiografía de los incendios que han afectado el país y esas zonas, la chiquitanía de la que hablaba en el programa. María, para que todos nos hagamos una idea de lo que está pasando, lo primero es que la chiquitanía, que es la zona que está ardiendo, sigue ardiendo, a pesar del discurso oficial tratando de minimizar el desastre. No quiere reconocer que hay un desastre nacional por cuestiones de prestigio, de que Bolivia, el presidente, ha estado liderizando mucho los movimientos ecologistas, la defensa de los recursos naturales, la Pachamama, etc. Y obviamente el declarar desastre nacional supone decir, no tuvimos la previsión, no tenemos los medios, no sabemos qué hacer. A tal punto de que se está rechazando la ayuda internacional simplemente por temas burocráticos, que falta una llamada, que falta un requisito de papeles. Y ayer, por ejemplo, ha entrado un contingente de bomberos profesionales desde Argentina, más de 200, que supone una ayuda extraordinaria y ha estado varada varios días porque se le negaba el permiso. Y han entrado con ello camiones, ambulancias, todo tipo de apoyo, inmenso apoyo de Argentina. Entonces, igual lo ofreció Chile, no se le ha dado atención. Han venido un par de helicópteros desde Perú, etc. Pero cosas muy aisladas. Cuando ha habido oferta desde España, desde Dinamarca, desde Estados Unidos, Estados Unidos, bueno, una inmensidad de gente preocupada por el tema y por un problema de prestigio, el gobierno sigue poniendo trabas a la ayuda internacional. Sí, en su programa... Lo que arde... Sí, sí, dígame. Lo que arde, María, es la extensión solamente en Santa Cruz, la extensión de todo Suiza. Eso es lo que está en juego. Y ya se ha quemado más de la mitad. Hay más de 50 países en el mundo que tienen menos extensión de lo que se ha ardido, lo que está ardiendo en Santa Cruz. Entonces, la tragedia va más allá de los bosques, más allá de la fauna, de la flora, porque conmueve ver los animalitos huyendo, sofocados, calcinados. Pero hay que pensar que también hay comunidades, sobre todo indígenas, dentro de ese territorio. Hay pueblos que están, además, aislados voluntariamente. O sea que si desaparecen ahí, desaparecen del todo. Y hay zonas como San Antonio de Lomerío, que hasta tienen lenguaje, idioma propio, todas las tradiciones, etcétera, para hacer una cultura propia y formar parte de ese abanico inmenso boliviano que son 27 naciones indígenas diferentes, entendiendo por naciones, porque tienen territorio, tienen cultura, tienen tradición, tienen idioma, etcétera. Entonces, lo que se está jugando es más que los bosques, que ya es una pérdida increíble. No para Bolivia solo, sino para el mundo entero, como bien apuntaba vos, es un tema de una implicación, de una magnitud que afecta a la humanidad entera. Daniel, nos quedan tres minutos, pero sí me gustaría preguntarle por los intereses, bueno, de la agricultura en la zona. Sé que ha habido protestas, que ha habido enfrentamientos con la policía, incluso en su programa emitía algunas entrevistas controvertidas, en las que el viceministro de Desarrollo Rural se negaba a contestar algunas preguntas, o que incluso al ministro de Defensa le increpaba la gente, diciéndole que cómo podía decir que no pasaba nada, que estaba controlado cuando todo está ardiendo. Pues eso, en dos minutos y medio me puede contar qué intereses agrarios hay en esa zona, cómo se está gestionando. Hay una tradición en Bolivia de economía extractivista. sea minera y en este caso ahora la frontera agrícola que va tumbando, va tumbando bosques para meter productos monocultivos, sobre todo soya, frejol, no frejol, sorgo. Y bueno, los precios internacionales altos pues incentivan este tipo de actividad. Pero no podemos olvidar que Bolivia, su gran problema desde en la colonia, en la república, a los 200 años, ha sido no escaparse de ese modelo monoproductor prácticamente. Tenemos que diversificar nuestra economía y estamos empeñados en destruir las fuentes de una posible diversificación económica. Solo Costa Rica recibe más de 1.600 millones de dólares por turismo ecológico y nosotros tenemos 5 a 10 veces más que Costa Rica en todo, en bosques, en fauna, en flora, más de 600 especies endémicas de fauna que solamente existen en este territorio. Entonces estamos matando la gallina de los huevos de oro. La gente que viene del occidente, la gente que fundamentalmente se asiente en los Andes, no tiene tradición de bosque, no tiene tradición de selva. Entonces para ellos eso no vale nada, como muy bien ha dicho una ministra de Cultura, nada menos. Olvidándose de que hay más de 300 sitios arqueológicos importantísimos que no solamente importan a Bolivia, sino que importan a todo el continente americano porque están ahí las raíces de los primeros pobladores del continente. Ya está durante miles de años reservado como una fuente de información para las posibles investigaciones futuras. Pues Daniel Pasqués Rivero, director del Instituto de Educación, Economía y Salud de Santa Cruz de la Sierra, seguiremos pendientes de lo que se habla también en esa cumbre de la Amazonía, en Leticia, en Colombia y seguiremos también en contacto con usted para seguir la extinción, el trabajo para extinguir esos incendios, en este caso en Bolivia. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo desde Madrid. Gracias María. Desde Santa Cruz. Hasta luego.